Revisamos ahora otros temas. Fallo popular en República Dominicana. A 20 años de prisión fue condenado simbólicamente el expresidente Leónel Fernández, quien fue encontrado culpable de prevaricato y mal uso de fondos públicos. El juicio popular fue organizado por grupos sociales descontentos por el elevado déficit fiscal que dejó el gobierno de Fernández. En un tribunal instalado en un céntrico parque de Santo Domingo, el expresidente dominicano Leónel Fernández fue condenado a una pena de 20 años de cárcel al término de un juicio popular organizado por varias organizaciones sociales. Fernández también fue condenado a la expropiación de todos sus bienes y a su exclusión a perpetuidad de la vida política del país. La acción forma parte de las activas protestas que han promovido estos grupos, integrados principalmente por jóvenes, contra el exjefe de Estado al que acusan de absoluta responsabilidad en el déficit fiscal de unos 4.675 millones de dólares que se produjo en el último año en la nación. Los grupos sociales también han protestado contra la reforma fiscal aprobada por el Congreso recientemente, que han llamado el paquetazo, que consideran provocar aumentos en los precios de múltiples artículos y servicios.